¡Vamos a brindarle tantos fuertes aplausos a estos pequeñines! El mar es la mar, por aquí pueden pasar, los delantes corren mucho y los de atrás se quedarán, ¡la, la, la! El patio de mi casa es particular, se moja y se entrega con los demás, agáchense y vuélvanse a agachar, las niñas bonitas se vuelven a agachar. Chocolate, boliño, chocolate, boliño, estirar, estirar, que el odio va a pagar. La parolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen la barrera para que pase la parolera de la vuelta al sol, subo la escalera y encierto el parón. A la medianoche me puse a contar y todas las vueltas me salieron sol. La torre, la torre, la torre, la venga a destruir, pues yo no temo, pues yo no temo ni al fin ni a tu saltar. Me voy a cajar, me voy a cajar al gran rey de Borgoña, pues venga a cajar, pues venga a cajar al gran rey de Borgoña. Mi rey de Borgoña, mi rey de Borgoña, mi rey de Borgoña, mi rey de Borgoña, mi rey de Borgoña. A la vuelta, a la vuelta al San Miguel, San Miguel, todos ganan tu casa de miel. A lo maduro, a lo maduro, que te voltee los enemigos. A la vuelta, a la vuelta al San Miguel, San Miguel, todos ganan tu casa de miel. A lo maduro, a lo maduro, que te voltee los enemigos. A la vuelta, a la vuelta al San Miguel, San Miguel, todos ganan tu casa de miel. A lo maduro, a lo maduro, que te voltee los enemigos. A la vuelta, a la vuelta al San Miguel, San Miguel, todos ganan tu casa de miel. A lo maduro, a lo maduro, que te voltee los enemigos. Sobre el puente de aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así la lavaré Hacen así, así me gusta Sobre el puente de aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así más marchadoras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el monte de aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el monte de aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las dos mujeres Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así me gusta a mí La Trinidad se pasa, chirin, chirin, chirin La Trinidad se pasa, Mamlu no vuelve más Mamlu no vuelve más Mamlu se aborte en guerra, chirin, chirin, chirin Mamlu se aborte en guerra, los llevan en guerra Ha, 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 ha Los llevan en guerra Y es así como estas niñas acaban de demostrar Realidades físicas en la cual demostraron Su desplazamiento Acaban de avisarnos que está un niño perdido Se llama Anthony Que pase papá Que pase papá